en el glante, que irá ¿ya está? entonces, vamos a ver los tumores ¿ya? y ahí terminamos entonces, habrán los tumores ¿se acuerdan el día de ayer cuántas células teníamos en la piel? melanocitos, queratinocitos entonces, los melanocitos van a dar melanomas y los queratinocitos van a dar los carcinomas epidermoides o epiteliales ¿ya está? el epidermoide más estos son los más frecuentes estos son los más frecuentes el más frecuente es este de acá marquenlo por favor, pregunta de examen es más, creo que ha venido el año pasado no me acuerdo, ¿ya? el vaso celular, el más frecuente de estos, 80% ¿no es cierto? el vaso celular afecta la cara porque son lesiones por acción del sol zona actínica su crecimiento el tratamiento es muy lento muy lento y sus metástasis son excepcionales entonces, este es un cáncer de comportamiento benigno ojo, es un cáncer maligno pero de comportamiento prácticamente benigno su tratamiento simplemente es una cirugía local nada más y chicos es tan benigno que hasta plantean terapia atópica con inmunostimulantes como el iniquimod para que tu propio sistema inmune lo desaparezca y como es en viejitos ya no hay tanta desesperación ese es un vaso celular no afecta mucosa no lo olviden no afecta mucosa entonces, como en todo en dermatología vimos todo tiene formas bueno, patrones ¿cuáles son sus formas? el nodular pigmentoso superficial y morfeo solo hay dos que vale la pena comentar el nódulo ulcerado o el ulcus rodens este es la forma típica la forma más frecuente es el ulcus rodens es una lesión redondeada perlada perlada tiene unas perlitas y al centro una necrosis ese es el ulcus rodens una lesión redondeada perlada hay perlas por ahí pero al medio tiene una necrosis ulcus rodens ya está y el otro que nos puede confundir es el pigmentado el pigmentado se confunde con melanoma o sea es un cáncer vasocelular pero parece melanoma miedo ¿no? pigmentado ya está vamos al segundo epitelial en frecuencia el segundo en frecuencia es el espino celular espino celular ¿no? ahí está este si tiene mayor mortalidad ¿por qué se llama espino celular? porque el cáncer asienta en el estrato espinoso ¿por qué se llama vasocelular? porque asienta en la capa basal es obvio entonces como asienta en el estrato espinoso ya hay bastante queratina entonces porque el granuloso dijimos que era el que tenía máxima queratina pero en el espinoso hay queratina se forman las perlas córneas perlas córneas o sea en la biopsia esta es la biopsia esta es la epidermis y empiezas a ver esto inclusive en la dermis las famosas perlas córneas ese es el dato del carcinoma epidermoide espino celular su precáncer ¿cuál era? ¿recuerdan? Bowen 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 afecta piel pero también mucosas esa fue la pregunta del residentado hay que ver el labio hay que ver el paladar porque afecta mucosas y semimucosas ¿qué es una semimucosa? el vermellón por ejemplo el vermellón del labio semimucosa entre piel y mucosa muy bien no hace metástasis pero obviamente lo hace más que el vaso celular así que también se opera con cirugía solo que es una cirugía un poco más amplia ¿no es cierto? un poco más amplia que puede o no requerir manejo adyuvante pero hay un dato que falta apuntar ahí el carcinoma epidermoide es del joven del joven que está expuesto al sol o sea agricultores por ejemplo policías por ejemplo ambulantes surfistas los surfistas los surfers tienen su cáncer bueno espinocelular los agricultores también entonces y más aún cuanto más cerca estén a los polos donde la capa de ozono está lesionada arequipa tágnamo que hay un montón de espinocelular ¿ya? muy bien ahora vamos acá el melanoma el melanoma es un tumor maligno sobre los melanocitos ¿ya? el melanocito dijimos que era una célula ¿de qué origen? de la cresta neural muy bien entonces hay que diferenciarlo del nebocito ¿qué es el nebus? el nebus es el lunar el lunar ¿y qué es el melanoma? el cáncer de melanocito entonces la pregunta del millón es los lunares todos tenemos ¿está hecho de melanocitos o de nebocitos? ya esa es una discusión que tienen los patólogos toda la vida ¿ya? hay un grupo de patólogos que dicen no el nebocito es una célula diferente y hay otro grupo que dice no el nebocito es un tipo de melanocito bueno en su pelea lo que fuera lo que sí se sabe es que sobre un nebus displásico asientan melanomas ese es el sustento ¿ya? pero también hay melanomas de la nada entonces recuerden el 12% más o menos de los melanomas pueden asentar pueden asentar sobre un nebus displásico o sea una gran cantidad de melanomas pueden asentar sobre un nebus displásico o sea lo que justifica la teoría ¿de qué? de que el nebocito es un tipo de melanocito ¿cierto? pero también existen melanomas en lugares donde no ha habido nunca un lunar entonces por eso es que es una pelea que bueno lo vamos a dejar ahí simplemente el nebocito da los lunares y el melanocito da los melanomas si somos no familia ya ese es un tema que no vamos a andar nos vamos a los tipos de melanomas existen los melanomas lentiginosos o lentigomalignos los más frecuentes de los ancianos existen los melanomas de extensión superficial los más frecuentes en los jóvenes y en general los más frecuentes de todos los melanomas existe el melanoma nodular que son los más graves 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 y el melanoma lentiginoso acral que son los más raros excepto para nosotros en Perú en Latinoamérica en Asia en África son los melanomas más frecuentes porque el melanoma es patología de la etnia caucásica entonces si te preguntan ¿cuál es el más frecuente? extensión superficial y es en jóvenes ¿cuál es el del anciano? lentiginoso o lentigomaligno ¿y cuál es el más grave? el nodular y el más raro el acral pero en Perú ¿qué es lo que más hay? acral acral entonces vamos a subrayar el lentigomaligno el lentigomaligno es un melanoma es un melanoma plano como ves acá medio marrón oscuro pero de zonas fotoexpuestas fotoexpuestas que crece lento sobre un lentigomaligno ¿ya? o un melanoma in situ que sea entonces el lentigomaligno el lentigomaligno vamos a ver partes primero ¿qué es lentigo? primero el lentigo es una hiperplasia de melanocitos eso es un lentigo ¿ya? el lentigo es una mácula donde han crecido muchos melanocitos pero no es melanoma melanocitos se llama lentigomaligno porque cuando lo biopsian sale un melanoma in situ entonces el melanoma que asienta sobre el lentigo maligno se llama melanoma lentigomaligno ¿ya? es así eso ocurre en viejitos en zonas fotoexpuestas ¿ok? por eso son de mejor pronóstico tienen mejor pronóstico ¿por qué? porque como son lentos y son en viejitos difícil progresan o por la edad ya no se notan los daños sistémicos de metastásicos es así ahora vamos al otro el más frecuente el melanoma de extensión superficial este ocurre en hombres o mujeres jóvenes en zonas amplias por ejemplo en los hombres en las espaldas en las mujeres en las piernas ¿ya? ¿qué es lo que ocurre acá? sobre un nebus displásico no te olvides ya te dije el 12% de melanomas se asientan sobre un nebus displásico sobre un nebus displásico entonces tenemos nosotros que saber identificar qué es un nebus displásico nebus es lunar todos tenemos lunares pero cuando es displásico cuando alguno del A, B, C, D, E se altera ¿se acuerdan? A, D asimetría el nebus cortado en cualquier eje debería ser simétrico si no lo es asimétrico el borde no debe ser irregular debe ser regular regular el color debe ser el mismo no puede tener varios tonos no puede y el diámetro debe ser menor a 6 milímetros lo que equivale al tamaño de un borrador de lápiz así facilitas cuenta si es patológico o no y E, D, elevado no debería estar elevado ¿qué otros signos más hay de malignidad o de sospecha? que pique picor que esté inflamado inflamase entonces esos chicos hace que tenga un melanoma no pues no le vas asustando señorita señor por favor su melano su nebus que lo vea un dermatólogo y el dermatólogo con el dermoscopio ahí si te va a decir ah no eso es melanoma hay que sacarlo porque pueden verlo con el dermoscopio sus características sus surcos tiene una serie de semiología bien bien tranga pero por eso el especialista tiene que ver y cuando dice eso es melanoma le van a tener que hacer una exéresis hasta la fascia queda hueco para tu sacar una sospecha de melanoma tienes que sacar con margen dos centímetros y de profundidad hasta la fascia es una cirugía obviamente está ambulatoria pero programada y con plástico al costado si ponte que sea en la nariz ponte que sea complicado por eso es que esto es algo delicado tienen que verlo los especialistas ya ese es el melanoma de extensión superficial el más frecuente ahí está ¿ya? felizmente su crecimiento es más radial que en profundidad entonces tiene mejor pronóstico que el nodular el nodular es el más oscuro así azulado inclusive y su crecimiento es vertical vertical es el de peor pronóstico el de peor pronóstico ¿ya? puede estar en cualquier lugar es el de peor pronóstico prácticamente todos al diagnóstico ya han hecho metástasis ya han hecho metástasis muy bien y finalmente el melanoma lentiginoso acral es aquel que se presenta en palmas plantas lechos zumbiales o mucosas mucosas por eso les digo si realmente quisiéramos hacer una campaña de despistaje de nebos sospechosos el paciente debería pasar la campaña desnudo desnudo porque nada ganas viendo la espada del pecho de los brazos donde la causa más frecuente es que esté en el pene en el escroto en el interdigital del pie debajo de la uña entonces el paciente tiene que pasar visita desnudo para realmente ver toda la zona que no tenga ningún nebos sospechos muy bien entonces ¿cuál es el principal factor de riesgo para hacer melanoma? si les preguntaran familiar dos familiares directos con melanoma 80% de riesgo de hacer melanoma ¿ya? el factor más importante es familiar familiar el segundo que debe recordar es tener nebos displásicos tener nebos displásicos es factor de riesgo factor de riesgo tener nebos congénitos ¿han visto esos niños que nacen con unos lunares grandes en la cabeza en la espalda los nebos congénitos gigantes son factor de riesgo ¿no? y finalmente tener más de 50 lunares de por lo menos 2 a 3 milímetros ya es un factor de riesgo la cantidad de lunares que tengamos más de 50 es factor de riesgo es más hasta hay softwares que graban las fotos y cada año el paciente va y el software identifica que lunar ha cambiado de tamaño y ese lunar va y el dermatólogo lo observa porque en países anglosajones esta patología es importante es importante muy bien ya tenemos las factores y el sol el sol es leve la exposición solar es un factor de riesgo leve lo que importa que es la familia y la displasia ¿ya? finalmente ¿cómo se estaría un melanoma? el melanoma se hace con el estadiaje de Breslow de Breslow y el de Clark ¿ya? el de Clark ya está en desuso lo que usamos es Breslow aunque no lo crean pregunta de Elena ¿cómo se mide Breslow? acá miren agarras el primer melanocito de la granulosa de la granulosa y te vas hasta el último así se mide hasta el último de tal forma que si estás menos de un milímetro acuérdense esto por favor menos de un milímetro el tratamiento local es suficiente es suficiente menos de un milímetro tratamiento local es suficiente si es más de un milímetro tienes que hacer ganglio sentinela si es más de un milímetro ganglio sentinela ¿ya? ganglio sentinela muy bien si es más de un milímetro y el ganglio sentinela sale positivo eso es mal pronóstico pobre sobrevida y tienes que arrancar la linfa de anectomía radical puedes darle quimio nunca se da radio no es radio sensible le dan quimio y tienes que hacer una resonancia seria entonces si es más de un milímetro mal pronóstico cirugía extensa linfa de anectomía resonancia magnética cerebral para ver metástasis al cerebro y terapia adyuvante con quimio no con radio ¿ya? cambio menos de un milímetro tranquilamente con la cirugía puede bastar pero ojo dentro del milímetro hay que ver cuánto exactamente tamaño no es cierto tiene y cuántas mitosis para ver el pronóstico ¿ya? para ver el pronóstico si tiene poca cero mitosis y menos de medio milímetro ahí queda con la cirugía si tiene una mitosis hay que hacer exámenes auxiliares por ejemplo un SPEC para ver si hay en algún lugar células o en todo caso un control estricto a futuro ya bueno eso ya es más detalle pero un milímetro si debemos acordarnos más de eso mal pronóstico dan los centeneras menos de eso